Hola, Nacionalba. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema importante, porque la directiva ha decidido qué perfil de jugador quiere para reforzar el equipo después de la lesión de César Fuentes que ocurrió de forma inesperada. Pero antes de contarte todo, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al vídeo para no perderte ninguna actualización del cacique. Como saben, desafortunadamente nuestro querido César Fuentes sufrió una lesión que lo alejará del campo por mucho tiempo, y ahora la dirigencia blanco y negro está actuando sobre el asunto. Es hora de buscar nuevos refuerzos y fortalecer nuestro equipo para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La Copa Libertadores nos espera y queremos hacer historia. Queremos clasificar para los octavos de final y elevar el nombre del coro-colo. Para ello, el gestor deportivo Daniel Morón está trabajando arduamente junto con el cuerpo técnico liderado por Jorge Almirón. El próximo miércoles, 27 de marzo, se reunirán para definir qué tipo de jugador necesitamos y quién será elegido para unirse a nuestras filas. Aunque aún no hay un nombre específico sobre la mesa, en cancha trajo la información de que el perfil que buscamos es un jugador barato, que esté sin club y que pueda integrarse rápidamente al plantel. Sabemos que no será fácil porque el mercado es complicado y el tiempo es esencial, pero confiemos en que encontraremos al jugador adecuado para ocupar el lugar de fuentes y seguir adelante con fuerza y determinación. Porque somos el colo-colo y nunca nos rendimos. ¿Y ustedes, qué opinan de este perfil de jugador que la directiva está buscando? ¿Creen que será difícil encontrar un buen jugador en estas condiciones? Comenta aquí abajo tu opinión. Y si te gustó, dale me gusta y suscríbete aquí en el canal que pronto tendremos más novedades sobre nuestro nuevo refuerzo y juntos seguiremos apoyando a nuestro equipo de todo corazón.